Hicimos un homenaje esta noche, por eso no queremos que te vayáis. No te vayáis, no te vayáis. Porque estamos seguros que estos coros te los vas a saber y si te vas a acordar. ¿Sí? Sí, yo estoy seguro. Ah, los voy a corear, que eso es lo que me gusta a mí. Que se ponían a cantar, eso no, la vida. Me gustaba Mastellilla. Dime qué hago pa' poder hablarle, Díganme qué hago para yo acercarme, si me asfixio, me tranco, me ahogo y me falta el aire. Díganme qué hago cuando el mar se crece, sube la marea y llegan los peces, a rodear la sirena que en luna llena aparece. En luna llena aparece. Y es que me muevo de gana, Se me atropella la sangre, enseguida que la veo, se me congela su imagen, y ya no siento dolor. Solo doy un paso al frente, solo somos ella y yo. Díganme qué hago si esto es algo innato, aparece en mi cabeza cada rato, es un sueño de luz, que me arrulla y me lleva. Díganme qué hago para yo vivirla, díganme qué hago para consentirla, si al escuchar su canto me lleva hacia los corales, pero a la vez su canto es dulzura, dulzura de manantiales. Y es que me muero de ganas, se me atraviesa el deseo, se me atropella la sangre, enseguida que la veo, se me congela su imagen, y ya no siento dolor. Solo doy un paso al frente, solo somos ella y yo. Díganme qué hago para poder hablarle, díganme qué hago para yo acercarme, díganme qué hago para yo vivirla, díganme qué hago para consentirla. Díganme qué hago para mí, díganme qué hago para mí, díganme qué hago para mi amor. Díganme qué hago para mi amor, Que si me muero, 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 que a veces se me pasan los minutos Fue en una noche de esas en que la mente no cuenta Que Carmelino el cantante conoció a Agustina Vera Ella la amante latente, él se viste de oportunidad Y por estar dando el frente a la olla pa' parar Siendo culpable e inocente, solo piensa en otra mortal Pero Agustina no entiende, siente una canción fatal Carmelino es sagrable, Carmelino es sagrable Y Agustina llora, lo inconsolable Carmelino es sagrable, Carmelino es sagrable Y Agustina llora, lo inconsolable Solo se ven las películas en maratás y muy malas Que la mujer siga al hombre para cortarle las alas Ella quiere retenerlo, le da un carro y un televisor Una camisa, unos lentes y un reloj de gran valor Es el único beneficiario de una bolsa muy cara Si de repente Agustina su marido la matará Carmelino es sagrable, Carmelino es sagrable Y Agustina llora, lo inconsolable Chuli, Carmelino es sagrable, Carmelino es sagrable Y Agustina llora, lo inconsolable Juevelo Juevelo Si fuera yo bailo contigo Porque me gusta tú vender Si fuera tú bailo conmigo Porque yo sé que bailo bien En una rumba no hay fronteras Cuando se quiera echar un pie Baila conmigo si quieres Goza la vida y como es ¡Oh! ¡Aleguaya, mi gente! ¡Ay! ¡Ey! Si fuera yo te bailaría Toda la noche sin parar Si fuera tú aceptaría Porque lo voy a disfrutar En una rumba no hay fronteras Vente a mi vera y vamos allá Baila conmigo si quieres Gozar la vida y nada más Todo el mundo haciendo este coro que dice ¡Eh! 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 ¡Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Baila conmigo si quieres Vas a gozar la vida y nada más Gózalo, sé que tú puedes Baila hasta que la rumba no va a acabar Ay mira, pero goza la rumba Te digo ven te va a cajar Gózalo, sé que tú puedes Vente ya, baila conmigo, vas a gozar Dale pa' arriba Es que se siente la felicidad Es que no se nos explica Ya está contigo y nada más Si fuera tú, no bailarías Es que no se nos explica Ya está contigo y nada más Es que no se nos explica Ya está contigo y nada más Es que contigo he encontrado mi felicidad Baila conmigo si quieres Yo sé que tú puedes Baila conmigo si fuera yo Baila conmigo si quieres Te digo que bailarás conmigo, no Te digo que no Baila conmigo si quieres Un pasito para cantar, otro pasito para ganar mi amor Baila conmigo si quieres Si suena tu, 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 reban Una bulla a todo el mundo Es que la rumba está sabrosa, mira, venga acá Es que la rumba está buena, no la vas a negar Es que la rumba está sabrosa, mira, venga acá Y toda la noche yo te voy a bailar Es que la rumba está sabrosa, mira, venga acá Es que la fiesta está bien sabrosa Es que la rumba está sabrosa, mira, venga acá Y mírala como viene, mírala como josa, caramba Que no se caiga la fiesta Que no se caiga el ambiente Tienes que estar pila y Estar un poquito presente Vente pa' acá Que te voy a presentar ahora Voy a presentar dos metales Esos que vienen a gozar Y pa' que la cosa siga Que siga y fluya pa'lante Te dejo con el gocho Este Johan Escalante ¡Ay! ¡Qué rico! Johan Escalante De San Cristóbal Venezuela ¡Suéltate! Es que la rumba está sabrosa, mira, venga acá Este Johan Escalante Es que la rumba está sabrosa, mira, venga acá Es que la rumba está sabrosa, mira, venga acá Es que la rumba está sabrosa, mira, venga acá Pa' que el ambiente se suba Pa' que el ambiente se suba Te presento a Arruinene La trompeta ¿Sabes de dónde viene? Este viene de Cuba ¡Opa! 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 Es que la rumba está sabrosa, mírame acá Raúlito, vente pa' acá Es que la rumba está sabrosa, mírame acá Este también te lo voy a presentar Ay, pa' que el ambiente se suba Este también es de Cuba Se llama, se llama Raúlito, te lo voy a presentar Aprieta, aprieta Escucha cómo suena Raúlito Tocando la trompeta ¡Qué rico! ¡Suéltate! ¡Qué volado! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! Es que la rumba está sabrosa, mírame acá Este es Raúlito, trompeta Es que la rumba está sabrosa, mírame acá Se parece un poquito Tiene aire a Nelson, arrieta Es que la rumba está sabrosa, mírame acá Joséito Benítez también Y que la rumba está sabrosa Mira, ven acá Vamos a seguir gozando Ahora te voy a presentar Del grupo El Más Físico Con ese forte que tiene Se levanta un mujerón Aquí le dejo con ustedes Aquí en el saxofón Vuelvo y repito José Oliveira de los Metales El Físico Ay, qué rico Este es de Caracas Una huella a Venezuela Es que la rumba está sabrosa Mira, ven acá Este tipo es pa' que lo admiren Es que la rumba está sabrosa Mira, ven acá Esta se parece a Edgar Ramírez Es que la rumba está sabrosa Mira, ven acá Es que la rumba está sabrosa Vamos a gozar Es que la rumba está sabrosa Mira, ven acá Nena, no la dejes pasar Dale lento Dale lento Dale lento Esto no termina aquí Escucha y recuerda Agua loca Agua loca Agua loca Chimalde Chimalde Venezolano El pingüino El pingüino No viene Con la tamborera Vamos a ver si pega Dejala que suene De momures Y blandar Van llegando los tambores A pincarse bailadores En la rumba va a empezar Que de momures Y blandar Van llegando los tambores A pincarse bailadores Que la rumba va a empezar De gallego Aquí está mi tamborera Aquí está mi tamborera Aquí está mi tamborera Que está bien buena Aquí está mi tamborera Al poder bailar Se me quitan las penas Aquí está mi tamborera A la fiesta de San Benito Te voy a llevar Aquí está mi tamborera Para pagar una trompeza Que me va a salvar Aquí está mi tamborera Chimal, chimbal, pero Chimal, chimbal, pero Aquí está mi tamborera Con tu cantante Con el centro Bailar yo quiero Aquí está mi tamborera A la rumba y los tambores Te voy a llevar Aquí está mi tamborera El pincuino viene con la rumba Aquí está mi tamborera Quedándose por la clave Escuchando la tumba Aquí está mi tamborera Aquí está mi tamborera Aquí está mi tamborera El pincuino viene con la rumba y los tambores Aquí está mi tambores Aquí está mi tambores Aquí está mi tamborera Alimambo pa' que suene, alimambo y eso suena Que ahí se va Rumba, 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 rumba buena Aquí está mi tamborena Con la cayota llegando yo estoy gozando Aquí está mi tamborena Para que esta de vos, me invito a Venezuela Aquí está mi tamborena Que se va Que se va, que se va ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, familia! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias en tu casa! ¡Gracias por haber venido! ¡De la bendiga! ¡Bendiciones a Venezuela! ¡Que tenga una mala noticia! ¡Nos vamos! ¡Chao!